Duro choque entre JP y el pacto en medio de Devastir a Francia Márquez. Historia de Redacción Política, El Espectador El senador quería grabar a la vicepresidenta Francia Márquez y a la directora del DAPRE en medio del debate de control político. Los senadores del pacto dijeron que se trataba de un hostigamiento. En medio del debate de control político a la vicepresidenta y ministra Francia Márquez y a la directora del DAPRE, Laura Saravia, el citate senador J.P. Hernández de la Alianza Verde y varios congresistas tuvieron un nuevo choque de palabras y gritos. En esta oportunidad la discusión se dio porque el senador, que fue uno de los citantes al debate de control político, quería grabar a las dos funcionarias mientras él les hablaba y exponía sus críticas al Ministerio de la Igualdad por su baja ejecución y la supuesta oblicidad de funciones con otras entidades. Los senadores del pacto histórico Gloria Flores y Clara López y el senador Carlos Alberto Benavides separaron frente a las cámaras para que el equipo de FOTAPE no pudiera grabar a las funcionarias, lo que molestó al senador. Desde la coalición oficialista calificaron la intención del senador Verde como un hostigamiento y recordaron sus anteriores pleitos en los que se le ha calificado de irrespetar a varias congresistas. Estas firmaciones, como ya sabemos por la conducta al senador, buscan generar también una persecución digital y mediática, dijo la senadora Flores. El senador J.P. dijo que tenía derecho a grabar a Saravia y Márquez y desestimó las críticas del pacto histórico. Agregó que sabía que lo iban a llamar misógino, machista o racista. Finalmente, el vicepresidente Josué Alírio Barrera, del Centro Democrático, quien presidió el debate, le pidió retirar las cámaras al senador. Posteriormente inició su intervención y llamó a Márquez la peor ministra de la historia.